Los conejos aquí no los vemos, solo escuchamos aladra a los perros. Tenemos que cruzarle el camino, tenemos que adelantarnos a ellos y buscar sitios claros para poder matar al conejo. Bueno, ya tenemos uno. Conejo precioso. Es una zona con un monte bajo, hay mucho chaparro también, hay mucho alcornoque y es bastante sucio. Todavía son jóvenes, pero estoy muy contento de ellas. Va muy bien enseñarles a los perros para que vean que no se les ha escapado, que se les hemos matado. Entonces los perros pues se dejan de buscar este. La caza del conejo aquí es muy difícil porque tiene días que si ha hecho otra montana o si no ha hecho otra montana, depende del aire que haya hecho por la noche, porque los perros no te siguen nada. Aquí encontraremos alguno, porque ves, ya los mismos rastros lo marcan. Esto es pesquito de la noche. Hasta no matar al conejo que nos dé la casualidad que nos pasa por un claro o nos cruza un caminito de estos que hay, pues los perros tienen que ir siguiendo y nosotros siguiendo la labra hasta tropezar con él. Porque aquí no es como muchos sitios que salen de la mata y ya los ves, aquí es muy sucio. ¡Dale el rastro a los perros ahí! Muy tupido, hasta que no lo enganchas en cortafuegos, en caminitos, pues no puedes tirarle. Hay mucha piedra y el conejo seguramente se metrá en piedra. No, si hay un rastro bueno, no puede ser. Aquí hay un montón de caras, de caraduras. Sí, pero hay unas piedras aquí y se meten entre las piedras, ¿sabes? Este ya está escondido. ¡Suscríbete al canal!